El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a los hombres. En la misma ciudad vivía una viuda que recorría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó. Pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que clama a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos que nos acompañan desde sus casas, con sus familias. Hoy el Señor nos enseña y nos invita a la oración. Y nos muestra cuál es el sentido de rezar, de orar. Y nos orienta, llamando la atención justamente de lo que habla el juez, que es considerado injusto. De ahí que podamos sacar qué es la verdadera oración. O mejor diciendo, cómo la debemos hacer. En primer lugar, ¿qué nos enseña el Señor de la oración? Sabemos que muchas veces somos como que impulsionados a rezar porque queremos pedir o necesitamos algo. Pedimos por salud. Bueno, tenemos varias peticiones en nuestro corazón. Pero el Señor nos llama la atención para que hagamos una oración de la presencia. Como hemos escuchado en la primera lectura del libro de Éxodo. Fíjense, Moses que rezaba, que estaba ahí con sus ayudantes. Una oración de estar. Y ahí recuerdo lo que escribió Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida. Dijo ella o escribió ella que la oración, o sería la perfecta, o la oración genuina, no es aquella que nosotros estamos en presencia del Señor diciéndole algo, haciendo varias peticiones, sino que estando con él, está con él a su lado. Escuchar. Estar con él en el silencio del Sagrario. Allí, ese es el primer paso de nuestra oración. Una oración que nos motiva a la perseverancia. Entonces, yo rezo porque tengo necesidad. Hacer de la oración una necesidad. No cuando debo rezar porque es domingo, porque necesito algo, porque es día de la Virgen. No. Sé una necesidad. Ese es el segundo paso. Primer paso. La oración como esta presencia, estando o estar con Jesús. Según paso. Esta necesidad. Entonces, debo rezar porque tengo una necesidad de sentir la presencia del Señor, de escucharlo, de discernir temas de la vida. Pero la necesidad de la oración me hace bajar las revoluciones y justamente escuchar su palabra. Y luego, una oración de perseverancia. Si es una necesidad, si yo rezo porque quiero y debo estar con el Señor, es una oración de perseverancia, como hizo la viuda. Continuo. Ah, estoy cansado. Voy a rezar. Ah, no tengo tiempo. Llegué retarde del trabajo. Me pongo a rezar. Encuentro un momentito para hablar con el Señor. Para estar con Él. El día de hoy, día 16, celebramos también el Día de Santa Margarita María Lacocque, una de las místicas del Sagrado Corazón de Jesús. Tiene una linda obra de espiritualidad. Pero el centro de esta espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús es contemplar el corazón traspasado. O sea, con esta oración de estar, una oración de necesidad, de perseverancia. Así nos enseña Santa Margarita. Así nos ha enseñado todos los santos, los propios discípulos de Jesús. Y hoy nos enseña esta viuda. Esta viuda. ¿Para qué? Para que tengamos presente que la oración es la sangre de nuestras vidas. Por fin, hoy la iglesia de Montevideo se alegra porque se termina un ciclo de formación, de ordenación y de diáconos permanentes. Cinco diáconos. Y para nosotros seguramente es una gracia para la iglesia, para las parroquias que los recibe. Pero pensemos, ¿cómo ha surgido la vocación de estos padres de familia? Desde la oración, de una oración perseverante, de una oración que está en la presencia del Señor, de una oración que sube al cielo para que sea enviado a la obra del Señor, obreros, que esté dispuesto, como dijo San Pablo a Timoteo. Miren qué palabra hermosa para cada uno de nosotros, sobre todo para esas comunidades que reciben estos cinco diáconos. Queremos permanecer fiel en la escucha de la palabra, en la doctrina, recordar todo lo que se ha aprendido desde la niñez de las Sagradas Escrituras y dar testimonio delante de los hombres de su fe, de nuestra fe en Dios Padre. Queridos hermanos, ¿cuánto más rezamos, más damos testimonio de nuestra fe en Jesús? Y ahí respondemos a esta pregunta del evangelista, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pero si seguimos en la perseverancia de la oración, podemos obtener esta respuesta. ¡Gracias!